¿Seguro? Una, dos, toma, uno. Mientras tanto, ¿da vivir un día normal de trabajo? Considero que el marketing comercial tendría un mayor impacto que el marketing social, porque la visión de los generadores solares se orienta más al producto que al mercado. Muy buenos días. Muy buenos días. Davidia considera que los clientes deberían tener información no solo sobre los generadores solares y sus beneficios que aportarán a los hogares, sino también sobre los medios de financiamiento para adquirirlos. Aquí tiene el aporte, señorita. Muchas gracias. Muy buen día. Hasta luego. Muy buen día. De la misma forma, no estoy segura de qué métodos de determinación de precios y de promoción serían más apropiados para los generadores solares, que es en sí el proyecto. Pero por otro lado, pienso que los clientes no tienen mucho dinero para gastar, porque más se concentran en sus prioridades o necesidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete!